Me voy a ver el estreno de mis películas, gente, así que ¡vamos! El Hombre Areña es una parte de mí y prácticamente hace seis meses que soy el Hombre Areña aquí. Es bastante complicado llevar un entrenamiento para tanto mantener el cuerpo como para poder hacer la misma destreza que lo que hacen los superhéroes. No me siento, me hacen sentir los niños, Spiderman. Es como si lo vieran al personaje verdadero, al verdadero Spiderman. No tiene precios. Y lo que más me gusta de la película es cómo enfrenta los problemas, la situación. Se encuentra muchas veces entre la espada y la pared, entre la vida y la muerte casi. Y ver la manera siempre de sobresalir y ganar. La vengo esperando prácticamente más que Los Vengadores. Los Vengadores.